¡Suscríbete al canal! Las chelas arriba, cervezas arriba, y las chelas arriba, las palmas en la cueva, alopación, los regles de Bolivia. Solo, sin tu amor, perdido en el licor, lloro y tu traición, las promesas que hiciste al viento se las llevó. ¡Móvete, móvete, móvete! ¡Sí! Y la sombra dice... ¿Quién, quién, quién toma más? Dime, ¿Quién, quién, quién, quién toma más? ¡Ey! Quería todo, ¿sabe cómo dice? ¡Arriba los brazos! Me emborracharé, me emborracharé, y por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé. Y es mi culpa, de tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, y por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé. Me emborracharé, me emborracharé, y es mi culpa, de tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Y la cervecita arriba de la gente pasa alegre, donde está la gente sofrida, levanta las manos arriba, eso que lo digo, buenas noches, buenas noches. ¿Dónde están las cervecitas, señores? Salud a la cervecita, salud, brindaremos, gozaremos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? La palma, la palma, la palma, la palma, y las palmas arriba, eso, brazos arriba, eso. No, no, no me di cuenta que tú eras así, sí, me enamoraste como un niño caí, siento que no me amaste, con sinceridad, y ahora estoy en tu pasado como uno más. Ladrona, 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 robaste mi amor, me destrozaste el corazón en mil pedazos. Y ahora, lárgate ya, mujer, ya no te quiero ver. Y la palma, la palma, quédate. ¡Eso! ¡Toma, sigo bien, hermanos! ¡Luca, bien, ticto, jovencito! ¿Jugaste con mi amor? ¡Los reyes! ¡De Bolivia! Ladrona, 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 robaste mi amor, me destrozaste el corazón en mil pedazos. Ladrona, ladrona, robaste mi amor, me destrozaste el corazón en mil pedazos. Y ahora, lárgate ya, mujer, y ya no te quiero ver. Somos, somos, somos los reyes. Somos, somos, somos los reyes. ¡Qué bonito! Y la mano para arriba, los bracitos. Palma, palma, palma hacia arriba. Palma, palma, palma hacia arriba. ¡Eso, qué bonito! Ahora sí todos a ver, ¿cómo dicen? Las un pedazas a los bracitos. Palma hacia arriba, palmas. Brazos arriba, brazos arriba. Palma hacia arriba, palmas. Y la gente sonrera, levanta la mano hacia arriba. ¡Dónde salva sobre las mujeres! ¡Y la guantita, guantita! Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso, como el universo. Parece que tú ya no te acuerdas. ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! ¡Qué mala memoria! Hoy me toca, llorando desprecio, te olvidaré y te iré mañana. Hoy me toca, llorando desprecio, te olvidaré y te iré mañana. Y la gente sonrera. Y la gente sonrera, salió al bracito, palmas arriba. Palma, palma. ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! Y la gente sonrera, salió al bracito, palmas arriba. Y la gente sonrera, salió al bracito, palmas arriba. Y la gente, mañana. Palmas, palmas, palmas arriba Brazo, brazo, bracito para arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y la chica lo dice Somos, somos, somos los reyes Sí, 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 los reyes, los reyes Somos, somos, somos los reyes Yo soy el tomador Mi vicio es el licor Cuando yo me emboracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Este es mi destino Mi vida va a cambiar Yo soy el tomador Tomador de día Tomador de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomador de día Tomador de noche No tengo alegría La azotera salió a un bracito Palmas arriba, palmas Brazos arriba, brazos arriba Palmas arriba, palmas Y ahora la azotera como dice Aria la cervecita a todos Y soy fuerte Y yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Los reyes de Bolivia Desde Estudio Master Internacional Los reyes de Bolivia